pero está bien alto la corriente aquí en McAllen gente, nos acaban de descargar chula, chuchingada madre esto le da un barridón Good morning! I said why do I do this beautiful day? I said why do I do this beautiful day? We are right here, in McAllen, Texas people andamos bien desvelados gente, llegamos aquí a las 2 de la madrugada andamos bien atriqueteados nos vinimos a descargar, ahí está el gato atrás vamos a meter los papeles en la factoría y nos agarró un cabecita ya está gente, vinimos aquí al truck stop que está aquí al ladito de donde tiré son las 11 y media ya gente estábamos así esperando a ver si podemos cargar mira como es todo rojo gente porque limpia los vidrios cheque el aceite cheque las llantas todo el rollo agarramos 2 tacos de de carnitas para más al rato y unos frijoles rancheros con puervo con chicharrón pues aquí seguimos esperando a lo mejor tenemos carga ahorita gente estoy en decisión de ir al gimnasio a bañarme a plan de fitness a irse a mi baño voy a esperarme o como a mi son frijoles charros compré unos frijoles charros gente muchas decisiones, muchas preguntas muchas y muy pocas respuestas bueno a ver que para ok gente ya ya pescó la cachora como quien dice gente tenemos que ir a recoger aquí he estado todo el tiempo rato me comí los 2 pinches tacos y los frijoles no fui al gimnasio nada son las 3 de la tarde vamos a cargar vamos a cargar aquí a una milla y media para Phoenix para el jueves gente y de ahí el jueves agarramos algo para tirar el viernes en Los Angeles o San Diego para terminar la semana por lo menos gente vámonos vamos a cargar aquí viene a cargar en un cold storage está toda mar aquí el clima me gusta bien fresco aquí y neta que te tienes que poner como chamarra ahí si trae chamarra el vato vea trae un chaleco como los usamos los sinaloenses allá en en diciembre y yo sudando la madre acá ya nos estacionamos de volada gente ya nos echamos la luz roja la chingada aquí hubo de volada van a ser refrescos gente mexicano se me de que son fantasas se me de que son fantasas como le digo se me de que son fantasas como le digo le digo al vato cuantas paletas son van a ser unas 18 ah no se acerca ni a las 38 mil libras asi como si fuera una madre tía me entiendes como te quieres que te la cargue le digo no pues legal que el iPhone el liga lo que ni voy a California no voy a Phoenix fue la onda que no iba para California ah y le digo gente que va a tirar jueves si Dios quiere me va a ventar un local para completar la semana gente porque esta cabrón y ya lo que sea lunes ya lo que sea lunes porque ya con eso gente con ese viaje con ese ya pues voy a pagar el diésel de ida y van a quedar como 400 bolas 500 dólares nomas van a quedar por ahí y ya ah ahora si otra vez apagar el troque apagar la seguranza pero ya al final de mes y apagar la trailer osea ya normal pero pues le acabo de comprar esa le compre una una llanta ayer gente me costo 600 dólares o la pague con la tarjeta del clip la va a tener que pagar ah ahí nomas me salga pero ay juega la chingada ya ya puedo respirar ya la seguranza pagada la seguranza el down payment ya pagué las placas ya la gente ya respire ahora si pues ya de nuevo otra vez lo normal pero si fueron en total son 3500 3 bolas con 7 casi 7000 bolas 6500 de todo que era tra 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 pagar esto y saben que ahorita gente toda la pinche gente esta diciendo que no sale nada no sale nada pero yo se que no sale nada y así yo cada viaje gente es un viaje para la arel a compañía y un viaje pa'l diésel un viaje pa'l compañía un viaje pa'l diésel y ese ese es tipo de trabajo que lo to' haciendo de que un viaje pa'ca para la compañía un viaje pa'alla para peleas ybijos un viaje pa'ca para la compañía y un viaje para allá pa'l diésel entiendes si trato de ahorrar lo más constante de diésel, que ya ahorita subió, no mames, es lo que está pegando ahorita, el pinche diésel subió, y eso está marcando la diferencia ahorita ya, pagando un poquito más de diésel, pero semana es para el troque, otra semana para la seguranza y el troque, y las otras dos semanas supuestamente es para uno, pero siempre se me chinga aquí, se me chinga allá, y lo arreglo, no hay pedo, pero por lo menos de una semana sale para uno, gente, de todo el pinche mes, pero vamos a esperar que nos carguen, no te tristes papi, parezco de la vieja esa, a la, a la, ¿cómo se llama la, creo que es a, Irlanda, pero ella trae un pinche, una puz grandote, y le dice, chucho, chencho, pero yo este, tengo fotos, tengo gente, tengo fotos, y tengo gente que me conoce de mucho antes, que, de hecho, una vez, anécdota, story time, una vez, casi me peleo allá en Oxnard, con un vato que, que estaba trabajando conmigo, jalando carro, y, lo saludé, y no me decía, hola, no me dijo hola, ni nada, nunca me decía hola, y un amigo, me habla, y dice, hey, me, ¿dónde estás?, ¿estás en Oxnard cargando BMW, sí que la chingada, va, 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 y le digo yo, cabrón, ¿cómo sabes dónde estás, güey?, y no lo miraba, él cargando carros, y me dice, no, ya me dije, eh, aunque estás allá, ya saben cómo somos los americanos, que chismoso de volar, y me manda la foto, me manda la foto de este güey, de Winapu, yo lo traía aquí en el Bison, aquí al frente, y luego me dice mi compa, hey, güey, no mames, que este vato dice, mira, pinche vato, bien grandote, bien macho, cabra, y trae un pinche Winapu, en frente, pinche, como dándome a entender que es pinche pedófilo, ¿me entiendes?, y yo le dije, ah, ¿qué te lo mandó? No, que fulano, le dije, ah, ese pinche vato se pasa de lanza, güey, le dije hola, y me mandó la verga, y dice, no, güey, es que es así, y le digo, no, güey, no, pues está, está, lo está saludando, me manda la verga, y a ti te dice que no, que la chingada parecía, como que no me conocen, tú no te me conoces, y dice, no, güey, es que el vato es a toda la madre, y le digo, no, güey, ahí los dejamos, pero pinche vato, hipócrita, le mandó la foto de este a otras personas, creyendo él que no me hablaba, ¿me entiendes?, pero, es hora de verga, aquí esperando, como un copa, mira, ahí trae la cobija, vámonos a la bestia ya, green light, no mames, 15 minutos, ahí está, vámonos, gente, ya nos dieron los papeles, nos estaba saliendo a la bodega, para cerrar las puertas, y vamos a ir aquí enfrente, aquí enfrentito, a pesarnos, aquí para la military, allá, allá donde está que la madre, es donde vamos a pesarnos, donde están las básculas, ya, pura, pura sodita, papá, va a tener que poner una strap, ahí le pusimos un strap, para pegarla, sellito, candadito, ahí está, fuga, a usar candado, gente, porque una vez, donde siempre lo estaciono, y sale la remontancia, que no tenía cacao, pero tenía, el sello, de plástico, y cuando fui el lunes, agarrar la carga, para ir a descargar, alguien me había, quitado el sello, y se lo llevó, y desde entonces, compré ese candadito, de cinco dólares, con clave, y se lo pongo, gente batallosa, andaban con todos los vatos, ya me empecé, salí bien, solamente tengo que moverlos, hacer las llantas, un poquito para atrás, dos hoyos, para que se vayan, 500 libras, no más, nos paramos aquí, llegamos aquí, esto caerá a la loca, aquí en el board, al charliza, de volada, así me cargaron, así me empecé, y me estaban tirando, y allá en, en Farc, se están haciendo un chingo, de construcción, o sea, me pasé la pinche, el 69 norte, me fui otra vez, para McAllen, me futero de tráfico, me regresé, otra vez, ah, pues su chica madre, dure más eso, y que cargando, y pebrándome, gente, pero aquí vamos a echar, dice de volada, gente, aquí estamos en la love, de Gila Ben, no, en la love de Sonora, Texas, llegué aquí anoche, bien atricateado, y paré, solamente, pobre, me tronó, una llanta, de los drives, que aquí vienen, ay, se oye, punchada, pues, no hay pedo, gente, esta llanta, se me había punchado, esta está tronada, ya, se me había punchado, y la ven, y la arreglé, y anteriormente, se me punchó, en San Diego, también, y también, la arreglé, la puncharon, y ahora, ya, ya tengo dos años, con estas llantas, con las drives, las agarre todas nuevas, chinas, no, perdón, son talandesas, son danas, pero, ya, no aguanto la carrilla, ya, la cabrona, y se me, se flotó, no hay pedo, estamos, aquí no van a arreglar, están, dos troques, de frente a nosotros, que le están haciendo, tires, tomás, pues, ya, no aguanto la carrilla, ya, ni modo, danatracks, DL380, gente, están muy buenas, estas llantas, muy buenas, todavía tengo los caparazones, muy bien, de estas llantas, esa, no aguanto, no sé, vendría, baja, o no sé, por eso, hay que, les digo, que tienen que checar las llantas, yo, las llantas, cada dos semanas, les chequeo el aire, tienen que checarles el aire, tienen que hacer cada semana, va gente, pero, yo lo hago cada dos semanas, me han durado dos años, bueno, esta ya no me duró, dos años, y un mes o más, no hay pedo, mientras tanto, estamos esperando aquí, gente, me voy a ir a bañar, porque no me he bañado, desde que salí de la casa, ahora, estaba pagando, gente, y de volada, me hablaron, pero ya lo están trabajando, al último, voy a tener que agarrar, voy a agarrar, los llantas, gente, porque no tienen tres, no tienen nada, que quiero yo, para que estén iguales, para no gastar doble, en el camino, lo que sea, voy a tener que agarrar, los llantas, 200 dólares, de hecho, no es tan caro, como yo pensaba, pero de todas maneras, 800 dólares ahorita, son como 800, mil dólares, garra madre, en la casa, me costaban, 400 dólares cada una, entonces, lo mismo, pero cada una, y aquí, que llega ya, ya llegó con la otra, ya está toda chingada, gasto, voy a gastar lo mismo, de aquí y allá, voy a gastar lo mismo, y una vez, compro las dos aquí, lo bueno, que de volada, me bañé, y de volada, me llamaron, ya, el plan, gente, le van a poner una recap, pero yo estaba, en el recap, porque, las que tenían, de todo coin, no, no hay, no tienen, le iba a poner las dos, pero no tienen, y este, yo quiero algo similar a este, a las que tengo, y la Bridgestone, y la Yokohama, no la tienen, está muy cara, de hecho, está muy chingica, 3,700 cada una, no vale verga, está muy caro, o le voy a poner una recap, bonita, de 300 dólares, cuando llegue a la casa, mañana, el sábado, sí, mañana, Phoenix, la voy a cambiar, allá con mi, el mecánico que tengo allá, le voy a llamar, para que la pida, para que le diga, overnighter, si no, para el viernes, allá está eléctrico, para que le diga, son los macularios, me hicieron el tire pass, me hicieron todas las llantas, todos los belts, todos los desmares, y, $309 dólares, me hicieron el tire pass, me inspeccionaron, cintos, belts, todo, filtros, llantas, todo el troque, como la masa así, porque es gratis, y, mac, a saber gente, porque de todas maneras, lo hago yo, lo de las llantas, para que estuviera al nivel, machín, traten, de chequear siempre las llantas, ahorita, ya el verano, ya se está yendo, gracias a Dios, se está yendo el verga, pero miren, aquí está, 109 grados, 109 grados, ahorita vámonos, porque ya no, ya es tarde, ya son las, ya son las 11 y media, vamos a ir darle pass, sigo a su madre la recap, no, 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 tengo mi envergiza, voy a tener que ir a puestarte, a ver si, me está diciendo el muchacho, que algo de la garantía, que no puede ser más, que porque no pusieron notas, de allá, pues me van a, me van a decir que pedo, ay wey me estaba durmiendo, ya me llamó el vato, me dijo que, desconectaba la trailer, y me acuerda la base number one, no man, es para que quede desconecta la verga, que me iban a poner la, la otra, la otra recap, pero, con la garantía, pero le dije que me pusieran de una vez las dos, las dos, de ese lado, nuevas, unas double coins, salieron baratas, con el descuento y todo eso, ya, no quiero andar a que hay, que aquí a Port Stockton, o, van, o del paso, me entiendes, ya chique, sumar a la recap, no agarré, las double coins, allá, porque no había, no había, aquí tienen para tirar para arriba gente, pero, ya la otra, ya también la llevo, ya este viaje, ya la neta, ya me valió madre, ya no, no le estoy sacando nada, es lo más de ir a tirar mañana, a Phoenix, si Dios quiere, y ya, hacer otra vez, hay que no pase, ya, 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 ya no va a pasar, con esta madre, ya, 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 no mames, y si no, ya, garantías, porque, son nuevos, ahorita, que nos terminen, y nos conectamos, y otra vez, no mames, va a manejar toda la pinche noche, toda esta semana, he estado manejando de noche, que es tiempo para la pegada, pero, ahí estamos, para que vean, aquí a volada, paramos de pado, a chandice, a rellenarlos, para, ahorita, nada más pasó a Arizona, y ahí muera la bronca, ya no, ya no lo voy a dar hasta mañana, ya está cabrón, a la ver, no mames, ya mañana es otro día, ya está gente, ahorita ya llegamos aquí, a San Simón, aquí en la 76, nomás cruzando, cruzando a, a la zona, de volada, yo creía que tenía que tirar, en la mañana, pero de hecho, es una cita abierta, tengo hasta las 5 de la tarde, el día de mañana me desperto, ya es medianoche, me despertó a las 9, como manejaba, empecé a manejar a las 9 de la mañana, a un día muy cansado, hay muchos cambios de llantas, no sé si me da madre, lo que pasa la gente, todo el verano, no me arrebentó ni una llanta del troque, lo bueno, de la traja cada ratito, pero, pero, ya, ya están viejos, ya están viejos, las llantas, mira, ya están llegando, un chingo de troques, ya vamos acá, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, es la hora gente, todos nos preocupamos de pasar la pinche báscula de esta de Arizona, yo nomás dije, nomás paso la pinche báscula de Arizona, y ahí me muere el ladrón, y quedo en San Simón, y, aquí estoy, ahí está la 76, ahí están los troques, aquí enfrente de mí, miren, ahí está lleno, al lado, la madre, este chicle, sugar free gum, aquí dice, sugar free gum, que no tiene azúcar, nunca había mirado estos 15 chicles yo, de, hay, están, ahí en la loja, en la piloto, pues en los trucaderos, en todas las tiendas hay chicles, sin azúcar, no tiene, ya está era, para la ansiedad, así que quiero hambre, ya, ya, ya llevo 25 libras, ahora, desde la semana pasada, esta semana no me he pensado, no sé, no sé cómo, cuánto empezado ya, pero ahí, ahí la llevamos, mira, ahí la llevamos, aquí está la mano, ya está gente, ahí está, ahí estamos, muchas gracias por mirar, soy tu compa Ismael, este es mi canal, un poco de forma, nos vemos de rato, bye. y,